Bienvenidos al bloque de noticias en Factor Trabajo. Empezamos a contarles de esta manera cuáles son las novedades del sector trabajo y promoción del empleo durante la semana que ya estamos acabando. El Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio del Ministerio de Trabajo atenderá durante todo el verano en los turnos de mañana y tarde con la finalidad de ayudar a más jóvenes a descubrir su vocación a través de sus talleres gratuitos. Más detalles sobre esta buena noticia en la siguiente nota. Los talleres del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio, uno de los servicios gratuitos que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Ciudadanía, se realizarán en los turnos de mañana y tarde durante todo el verano. Estos talleres buscan ayudar a descubrir su vocación a los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad. Además, los padres de familia también pueden recibir una charla y ser sensibilizados e informados sobre el valor e importancia de su participación en la elección vocacional de sus hijos. Son dos turnos de atención de lunes a viernes. El primero desde las 9 y 30 de la mañana y el otro es desde las 2 de la tarde. El Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio se encuentra en cada centro de empleo del Ministerio de Trabajo. La sede principal está ubicada en la avenida Salaberry 655 Jesús María y los interesados pueden llamar al teléfono 630 a 6000 anexos 1034 y 1047. A nivel nacional puede ingresar a www.trabajo.gov.pe para ubicar un centro de empleo en su región. Personas con discapacidad atendidas por el INAVIF recibieron asesoría para la búsqueda de empleo por parte de funcionarios del Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo. La asesoría se hizo posible gracias a la coordinación entre el programa Perú Responsable y el INAVIF. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el INAVIF iniciaron la segunda etapa de un proyecto que tiene por finalidad brindar una oportunidad laboral a las personas con discapacidad intelectual que están bajo la tutela del programa de Bienestar Familiar. Con nuestros aliados que son empresas, universidades, diferentes ONGs, gobiernos locales queremos darle oportunidad de empleo, mejora de las oportunidades de conseguir un empleo decente, capacitaciones para las personas que están viviendo en el INAVIF. El INAVIF en ese sentido priorizó en esta primera parte del proyecto a las personas que tenían discapacidad, discapacidad de orden intelectual. Psicólogas del Ministerio evaluaron a los participantes que viven en el Centro de Atención Residencial Renacer del INAVIF en el distrito de San Miguel. Sus registros serán enviados a las empresas. Con estas fichas nosotros nos las vamos a llevar al sector, al ministerio, vamos a ingresarlo a nuestras bases de datos y por primera vez van a estar visibilizadas estas personas que tienen discapacidad intelectual para que también puedan ser ellos y tener la oportunidad de tener un empleo decente. El proyecto se realiza en el marco de la responsabilidad social empresarial del programa Perú Responsable, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cabe recordar que las empresas e instituciones deben cumplir con una cuota de contratación de personal con discapacidad. El programa Impulsa Perú clausuró un nuevo curso de capacitación para teleoperadores dirigido a personas con discapacidad. El curso se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es parte del Plan Nacional de Capacitación para Personas con Discapacidad lanzado en octubre de 2015. Quedaron listos. Más de 20 personas con discapacidad motora fueron certificadas como cajeros de producción y servicios comerciales. Todos recibieron una capacitación gracias al programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ceremonia dejó más de un participante emocionado debido a que cumplieron con una meta trazada. Nos han dado la oportunidad a estar en esta excelente universidad y que nos motiva a seguir adelante en el nombre de todos nosotros y gracias a Tecano, gracias a todos, les hacen un poquito de esfuerzo y al Ministerio de Trabajo a que sigamos adelante. Mediante este curso, los alumnos aprendieron técnicas de cobranza, identificación de monedas, manejar algunos programas básicos de contabilidad, entre otros. De esta manera terminamos con las noticias más importantes del sector. Nos reencontramos la próxima semana, aquí, en Factor Trabajo. Hasta entonces.